Ustedes le llaman antifascismo a todas las fechorías, crímenes y genocidios que se han producido bajo sus banderas de odio y de miseria. Pero lo dicho, en ustedes no es nada nuevo ni original. Se dedican solo a copiar los manuales del caos que ya hemos aprendido a conocer, que escribieron otros genocidas hace mucho tiempo. La única seguridad de los españoles es que ustedes, aun con su misma voluntad, son mucho menos listos que Lenín. Porque se trata de detener el proceso de destrucción de España. Un proceso que empezó con Rodríguez Zapatero, sumando a ETA a un frente común contra toda la derecha democrática. Yo mantengo el ofrecimiento a todos ustedes para construir una alternativa no solo política, sino cultural, económica y de modelo territorial basada en la convivencia, en la libertad, en la igualdad, en la unidad y en la diversidad de España.